Cuidado con los botones Mi goma bonita Qué lindo Qué lindo Fancy, 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 fancy I'll never get to heaven Cause I don't know how Let's raise a glass Would you Don't wanna be But lost in you Oh, tell me That I'm lost in you Oh, does the You could let me lose Oh Oh Baby, it's lost in you It's lost in you It's lost in you Oh 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 Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo te llamas, por favor? Me llamo Keila. Keila, ¿de dónde vienes tú? Vengo de Amposta, Tarragona. Keila, me encanta Amposta, me encanta Amposta. Tengo muy buenos amigos en Amposta. ¿Ah, sí? Si me permitís, voy a hablar el primero, aunque he sido el último, pero aunque todo tiene una explicación, ¿vale? Me imagino. Te voy a decir por qué he sido el último en darme la vuelta, ¿vale? Por ejemplo, Adele dice que ella la música no la hace para la vista, la hace para los oídos. Y yo no podía detenerme en darme la vuelta porque no podía dejar de escucharte. Muchas gracias. No podía. Madre mía, madre mía. Qué maravilla. Si han quedado sin palabras, pueden venir conmigo, ¿no? No, a ver. Keila, ¿cómo estás mi corazón de melón? Soy Luis Fonsi. Un placer saludarte. Muchas gracias. Estoy bien. Me fijé que estabas cantando con los ojos cerrados. Sí. Entonces quizás no te diste cuenta. No me di cuenta de quién se ha girado. Pero yo fui el primero que giré mi silla. Ah, sí. Gracias. Al compás número 8, ya yo te estaba mirando a los ojos. Y vi lo mucho que te disfrutaste cantar esta canción. Me impresionó esos cambios de voz regular a ese falseto perfecto, esa voz de seda que tienes. Yo te ruego que te vayas por este camino en el equipo Fonsi. Gracias. Keila, me encanta esa canción. Me encanta tu voz. Gracias. Quiero saber si escogiste esta canción por tu voz o porque querías acompañarte con el violonchelo. Por las dos cosas. Pues lo haces muy bien. Yo creo que es muy difícil venir aquí a este escenario, pisando muy fuerte, siendo mujer. Sobre todo con lo importante que están las mujeres poderosas en este momento, las mujeres valientes, las mujeres que hacen la diferencia. Y, bueno, a mí me gustó mucho la primera parte de la canción. Me gusta que cantes con los ojos cerrados. Así no te puedes dar cuenta quién volteó primero y no tienes el gusanillo. Pero es evidente que quiero que vengas conmigo. Yo no tengo tanta la lengua esta de Orozco que lo hace súper bien. A mí me encanta. Pero más bonito canta ella. O sea que estoy aquí contigo. No voy a entrar en vente conmigo tal. Te lo dejo a tu bonito corazón. No riesgues tu futuro profesional. Porque estás cantando en inglés, ¿sabes? Entonces, si cantas en inglés es que cantas mucho mejor en español. Y conmigo no tienes límites más que el cielo, ¿vale? Eres una estrella. Eres una estrella. Nada, yo tengo un mal día. No sé. Todo el mundo tiene un mal día y me lo has arreglado. Yo, si tú tienes un mal día, quizás te lo puedes arreglar también. Ya está. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Keila, ¿qué isla tienes? ¿Es tu chelo el que te acompaña? ¿Hace mucho tiempo que lo tienes? Sí, toco el chelo desde los 7 o 8 años. ¡Qué maravilla! Para venir aquí es la primera vez que canto y toco el chelo. Que la complicación de tocar el chelo es tan elevada que además mezclarlo con la complicación añadida de cantar hace que esto haya sido una actuación. Imagino que es por eso por lo que nos hemos dado a los cuatro vueltas. Gracias. Increíble. ¡Felicidades, Keila! Gracias. Muchas gracias. ¿Ya sabes con quién te vas a ir, Keila? Tengo que elegir, ¿no? Es el momento ya. Eh, vale. Piénsalo. Valoro mucho todo lo que habéis dicho. Yo me voy con Pablo. No lo sabía, ¿eh? Se volteó y lo vio a él. Todavía. 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 No, de verdad. Te lo juro que te lo vio de verdad. De verdad. De verdad. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. ¡Ey! ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. 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 No, 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 no.